Ok, veamos entonces lo que es el modelo de Easing. Aquí hay que tener un poco cuidado. El modelo de Easing es relativamente complejo para armarlo, porque realiza un cálculo directamente sobre una red. O sea, define una red y ve cada una de las interacciones y logra resolver ese sistema de ecuaciones, lo cual es bastante complejo. Ahora, no voy a hacer ese cálculo porque eso es prácticamente full doctorado de Easing, así que no vamos a presentar en una clase, una fracción de clase, un doctorado completo. Pero vamos a hacer un modelo que es una simplificación de Easing. Se ve ya ciertos comportamientos. Uno puede jugar con el modelo y uno puede ver porque se calcula en forma iterativa. Uno va calculando el campo. Hace algo similar a Weiss, pero no lo resuelve encontrando una solución, sino uno va iterando la solución. De modo que al final uno puede modelar un tema un poco más complejo, pero detrás está realmente una red completa. O sea, Easing trabajó con la red completa. De hecho, mostró que un modelo unidimensional en que cada spin tiene solamente dos vecinos no era capaz de mantener un campo externo. O sea, perdón, un campo interno. El campo externo orientaba igual que el paramagneto, pero después de eso sencillamente se desmagnetizaba apenas yo retiraba el campo. En dos dimensiones, no en tres, en dos dimensiones ya es capaz el sistema de mantener ese campo funcionando y en ese minuto existe el ferromagneto cuando tengo un sistema bidimensional y con mayor razón tridimensional. Easing parte con la misma energía que teníamos en delante y lo que hace es introduce el concepto de un campo efectivo. Algo parecido a lo que hizo Weiss, en que aquí al final yo tengo la energía para uno de los pines. La energía total es la suma de todos los, energía de todos, de cada spin. Y ahora lo reescribo, fíjense cómo se reescribe, directamente con un campo efectivo. En que el campo efectivo lo tengo como H0 más este término acá que nuevamente está sumando. Muy parecido a lo que hizo Weiss. Recuerden, es una simplificación, es una analogía de lo que hizo realmente Easing, pero bastante lejana. No es una simplificación trivial. Es realmente una forma distinta de mostrar el tema de que uno iterativamente puede obtener un resultado correspondiente. Así que lo que define entonces Easing es un spin medio. Y lo calcula directamente, no estamos haciendo el tipo parametrizmo, calcula directamente el spin medio. En que está aquí ponderando, este es el spin up, este es el spin down. Usa justamente esta distribución. Lo tiene, no estaba buscando la componente Z, está buscando directamente en la malla los distintos spins. Entonces, este es el spin up, este es el spin down, por eso el signo menos. Y acá tengo la normalización. Y esto básicamente es la tangente hiperbólica. Y tiene una ecuación con este campo medio, calcula un spin medio a través de esta tangente hiperbólica. Lo que hace ahora es llevar esto a justamente esta suma de acá. La voy a expresar como el spin promedio. Así que lo mismo que teníamos en delante de un campo efectivo, como el campo externo, más este campo local que hay, lo estoy escribiendo de esta forma. El campo efectivo es igual al campo externo, más el campo que generan los pines vecinos, desde K igual a 1 hasta N. Esos son los vecinos que hay. Y ahora puedo introducir eso aquí dentro. O sea, lo que estoy haciendo es que esto va a ser ahora mi campo efectivo. Y voy a, que tiene el mismo S. Y fíjense, cuando uno introduce esto acá, que esto sería el promedio básicamente, uno obtiene esta ecuación de aquí. Y esta ecuación tiene el S acá y lo tiene acá. O sea, nuevamente algo un poco como Vice. En que yo tenía una situación en que yo estoy, por dos medios, calculando el sistema. Con una excepción. Yo básicamente lo que hice fue, comienzo primero con un campo externo. Calculo el spin. Con el spin, introdujo el spin como campo local. Con lo cual corregí el campo. Eso me va a permitir calcular un nuevo spin. Ese nuevo spin corrige nuevamente el campo. Y así yo voy iterando. Ahora voy a ordenar la ecuación para que la podamos hacer iterativa. Y con eso estoy llegando a la forma como uno itera ecuaciones como tenía Easing en la realidad. Un esquema de toda la malla. Y que tiene el método iterativo para poder al final resolverlo en forma exacta. Así que estamos llegando acá. Vamos a introducir un par de parámetros. Me devuelvo hacia atrás. Porque resulta que si ustedes miran bien, acá yo tengo un beta dando vuelta que me va a generar temperatura. Así que yo aquí en esta parte tengo algo así como una temperatura característica. Igual que he definido la temperatura de Currie. Acá Easing introduce un concepto de temperatura que hoy en día lo llamamos la temperatura de Easing. La temperatura de Easing es el número de vecinos por la constante de acoplamiento dividido por la constante de Boltzmann. Que esa es básicamente la que me está apareciendo. Acá está la energía. Acá está la temperatura dando vuelta porque esta energía ha partido por temperatura. Así que aparece la temperatura acá arriba por las dimensiones correspondientes. Por otro lado, también puedo introducir lo que sería un campo de Easing. Que es el mismo factor que teníamos acá atrás. Ops, perdón. Este de acá me está generando un campo de Easing. Porque este es el campo externo. Este sería el campo de Easing de acá. Y ese a su vez se puede calcular en base a la temperatura de Easing que está en esa parte. Y el radio geomagnético y la constante. Así que este es nuestro campo local de Easing que tenemos. Y ahora si integro, ingreso todos estos dos a esta relación de acá, la puedo escribir de esta forma. Aquí claramente está apareciendo este H0 aquí. Acá la temperatura que me trae este beta de acá. Este beta está factorizado. Por eso que aparece acá adelante. Y uno puede factorizar otra temperatura. La temperatura de Easing que está acá arriba. En que aquí yo estoy obteniendo este factor de acá. Y aquí me va a aparecer un 1 partido por el J. De modo que yo al final voy a generar un campo adicional acá para normalizar este campo de acá. Y al final me queda de esta forma. Tengo esta proporción de las temperaturas. Esta proporción de los campos. Y tengo acá el S y tengo acá el S. Y ahora con ello puedo entonces decir, ok, el nuevo S lo voy a calcular en base al S anterior. Y aquí tengo entonces la ecuación hidrativa que converge. Y que me permite calcular para ciertas temperaturas con respecto a la temperatura de Currie. Porque esto básicamente al final son las temperaturas de Currie. Y este es un tipo de campo de Currie. Que está asociado a la temperatura de Currie. Que me da justamente el comportamiento correcto. Así que Easing logra con este truco de modelar una red completa. Logra resolver las ecuaciones con un tipo de iteración correspondiente. Que aquí está sumamente simplificado. De hecho, aquí ni siquiera se puede ver el efecto, excepto que uno podría jugar a mirar. No lo tengo claro, pero lo dejo como tarea. Que uno podría jugar con la cantidad de vecinos acá. Y no me extrañaría que uno pueda mostrar que con un cierto número estoy fuera del rango. Y no voy a obtener la maximización permanente. Porque está asociado el número de vecinos a la temperatura crítica. En consecuencia, si yo tengo en este minuto acá un número de vecinos. Yo podría tener una situación en que no va a poder mantenerse. Y otra en que sí va a poder mantener. Así que, de hecho, la conclusión de Easing con la cantidad de vecinos. Probablemente aquí se puede replicar en forma similar. No lo sé. Es algo que uno podría verificar. Eso es una muy fuerte simplificación del modelo de Easing. Para poder entender cómo amplió la idea de Vice. Y llegó a poder solucionarlo de una forma, entre comillas, exacta.